Ah, está ahí una cosa, la que haces. La verdad es que es un placer. No lo que haces, que creo que es la bomba, ¿no? Hablábamos antes de 9 millones de visitas en un vídeo, a mí me ha dejado bastante sorprendido. Sino, sobre todo, que eres de Fuenlabrada. Yo creo que llevas un... lo siento, pero... vengo a hacer patria Fuenlabreña y creo que para nosotros es muy importante que tienes muchos valores, todo lo que haces tal, pero que no te olvides nunca, de verdad, lo digo con sinceridad, que eres de Fuenlabrada. Yo creo que es muy importante que hay gente que despunta, hace poco hemos sido cero de Europa del Deporte y el primero que nos apoyó fue Fernando Torres. Quiero que sepas que eso de ser Fuenlabreño cuando alguien despunta, pues que lo tengáis claro. Pero se lo digo a Fuenlabor y lo digo a todos vosotros, que sois más jóvenes. Os lo digo porque creo que es muy importante que yo no sé qué acabaréis siendo, si acabaréis siendo youtuber, si acabaréis siendo médico, si acabaréis siendo conductores de metro, no lo sé lo que seguiréis haciendo, acabaréis siendo, pero quiero que os sintáis siempre orgullosos de vuestra ciudad, que aquí hemos venido gente, sobre todo nuestros padres o vuestros abuelos, y que vinimos a una ciudad pues bastante... con muchísimas dificultades y hoy pues somos capaces de venir a... bueno, pues aplaudir a una persona como Fuenlabora, a mí me parece que es impresionante, que vosotros sois el futuro y que seguiremos apostando por el futuro. Yo no voy a pegar más para la aflada porque creo que lo importante es escucharte a ti. Para mí es un placer y un honor como alcalde, te lo digo de verdad. Y también le voy a hacer petición de que en alguna de estas pues nos nombres a Fuenlabrada, nos nombres... nos nombres... Se nota que no lo veo, ¿no? Pero que sí que nos apoyes en alguna campaña de estas que hagamos, de GoFuenlabou, en alguna cuestión de estas, porque es muy importante, ¿no? Que al final los Fuenlabreños pues saquemos el orgullo de nuestra ciudad. Yo creo que en una jornada como la que estamos teniendo este fin de semana, que es una jornada de Work and Play, donde vamos a tocar todos los aspectos vinculados con videojuegos, vinculados con todo lo que tiene que ver con realidades virtuales y con YouTuber, a mí me parece que tener un contacto con Folagor, una persona que tiene pues millones de seguidores, o sea que lo que dice tiene muchísima repercusión en las redes y muchísima repercusión en el ámbito de los más jóvenes, a mí me parece que la parte más importante, yo se lo hacía notar a él mismo y a los presentes en la charla que ha mantenido es que es de Fuenlabrada, ¿no? Para nosotros es muy importante que una persona que tiene repercusión, que sea de nuestra ciudad, es muy importante, sobre todo porque nos va a ayudar a hacer ciudad, ¿no? Yo se lo he pedido a todos los presentes, en cada uno en su ámbito, cuando en el futuro, cuando sean profesionales, los chicos y las chicas, pero también a Folagor, ¿no? Que haga ciudad, ¿no? Que se siente orgulloso de ser folabreño, así lo ha transmitido, ¿no? Yo creo que él ha mostrado que evidentemente se siente de Fuenlabrada y, bueno, pues incluso hemos abierto alguna vía para seguir trabajando juntos, ¿no? De hecho, si él necesita algo del ayuntamiento, le he prestado toda nuestra ayuda y, bueno, pues él también lo ha hecho desde su parte como youtuber y como influencer, ¿qué es? Entonces, cuando entro en redes sociales, también entro en la dinámica de ver cuánta gente te ha... a cuánta gente has llegado, cuánta gente ha visto tu vídeo, con lo cual yo creo que tiene cierta fiebre, ¿no? Esto de saber la repercusión que tiene tu mensaje es muy interesante, ¿no? Yo ya te digo que a veces incluso me puedo sentir algo youtuber o no sé si influencer es demasiado... aspirar demasiado, pero sí que ver que tus vídeos los ve mucha gente yo creo que al final te da cierta satisfacción, ¿no?